El director general del instituto, el doctor Mario Rodríguez Casas, tuvo la gentileza de invitar a quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir esta noble institución, a fin de emitir algún breve mensaje en ocasión del Día del Politécnico. Lo que yo quisiera decir al respecto es que cualquier evento de esta naturaleza, pero muy en particular una celebración como la nuestra, tiene la enorme virtud y la gran trascendencia de permitir exaltar las responsabilidades, acciones que el Politécnico ha cumplido en beneficio de nuestra nación. Usualmente lo que se hace en ese tipo de eventos es el tratar de revisar o de comentar en alguna medida lo que es la institucionalidad y los productos del instituto, entendiendo como productos a sus egresados, al conocimiento, a la tecnología, a la extensión del conocimiento y de la cultura que se hace a la sociedad y tratar de vincularlos con la perspectiva del desarrollo del propio instituto. Y esto es correcto, es lo que normalmente hacemos en este tipo de eventos. En esta ocasión, lamentablemente, lo hacemos en presencia de un evento externo de gran importancia como es la pandemia que en este momento estamos sufriendo y que seguramente tendrá repercusiones intensas tanto en el presente como en el futuro, no únicamente de nuestra institución, sino de la sociedad mexicana y en general de todas las sociedades del mundo. En este sentido, yo quisiera mencionar lo que pudiera interpretarse como mensaje básico y que tiene que ver con la petición o la recomendación a los ciudadanos de que este problema se tome con una enorme seguridad. Hemos sido testigos, a lo largo de estos últimos días, de una serie de acciones que no necesariamente corresponden a la búsqueda de una protección con respecto al daño que pueda causar el coronavirus o bien en la ventaja de la sociedad, sino todo lo contrario. Una colección de lo que ahora se llaman fake news que pretenden desvirtuar la conceptualización que sobre este tipo de eventos debe detenerse y que recomiendan cuestiones que lejos de ser ventajosas pueden llegar a causar graves daños a la sociedad. Por otra parte, también se ha venido usando con ánimos políticos, con el interés de establecer posiciones que no necesariamente están asociadas al beneficio de la sociedad y lo que buscan es básicamente sacar alguna ventaja a alguna de las ideologías en las cuales se desenvuelve la sociedad mexicana. Lo que es importante advertir es que el problema que estamos enfrentando no tiene vacunas y no tiene tratamientos y es una verdad absoluta. Lo que se ha hecho, lo que hemos llamado el aplanar la curva de respuesta, de hecho lo que ha venido haciendo es el evitar la concurrencia en un corto lapso de tiempo de una significativa cantidad de personas infectadas y de esta manera poder darles o garantizarles la atención por parte de los servicios hospitalarios mexicanos. Pero el aplanar la curva no quiere decir que el problema se detenga, simplemente quiere decir que esté esparcido en un plazo mayor, pero más tarde o más temprano la cantidad de infectados que se espera en términos generales se va a presentar. Esto nos lleva a buscar o a recomendar pues el que se tenga la mayor precaución en lo que va a ser la vida cuando se regrese a una condición de convivencia. Es importante señalar que esa nueva forma de vida en ninguna forma va a ser igual a la que tuvimos hasta antes de la pandemia. Las cosas han cambiado. En este corto tiempo hemos visto que hay cuestiones que aprendimos a hacer y que antes pareciera que eran imposibles. Un ejemplo típico de esto es el trabajo en casa a través de videoconferencia. Y esto, por ejemplo, esto en particular, y es solamente una de las pequeñas cosas que pueden considerarse, deberán en el futuro de ser aprovechado para extender la educación del instituto a ser la más eficiente y contribuir a que éste cumpla de mejor manera con sus nobles propósitos. Muchas gracias. Cuídense. Quédense en casa por lo pronto.